Bueno, pues el día de hoy estamos con un placer enorme al tener en este nuestro programa de vida plena a un señor que caray, que caray, tiene una historia muy importante y es muy nuestro desde aquí, es muy regio, porque aunque no nació aquí, es muy regio, el señor ingeniero Arturo Caballero del Ángel. Para servir a ustedes. Y pues yo me lo encontré un día y le dije, oiga, lo quiero para mi programa, cuando quiera, ya está, aquí estamos. Estamos para servirle. Aquí estamos como quedamos y yo quiero que me platique porque sé que usted cantó con gente muy, muy importante, muy importante sin dejar de ser importante usted, porque lograr cantar con esas personas es ser importante también. Entonces, mis felicitaciones hacia eso y para mí muy especial porque con una de las personas que cantó este señor fue con Pepita en Vil, esa madre de Plácido Domingo que tanto queremos. ¿Cómo le va, señor Arturo Caballero del Ángel? Pues aquí estoy a sus órdenes, señora, y primero que todo la felicito por ese gran programa que tiene usted, que está dedicado a las gentes de la tercera edad. Sí, señor. Para que vivan mejor. Sí, señor. Es el programa para que vivan mejor. Para que vivan mejor y para que sientan que estamos aquí, que estamos vivos, todo eso. Todo eso. Implica todo eso y que no se sientan mal. Siempre podemos hacer algo en la noche. Así es. Y bueno, usted, por ejemplo, usted ha hecho milas de cosas, no las podemos contar todas porque no acabaríamos en tres días. Pero yo sé que es ingeniero. Ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ahora Autónoma de Nuevo León. Y le preguntábamos que por qué, por qué tanto amor hacia el aula magna. Hacia el aula magna porque yo empecé en la universidad estudiando en la Escuela Nocturna Número 3 para trabajadores. Hice mis tres años ahí y de ahí, ahí estaba en colegio civil. Sí, señor. Y ahí estaba la rectoría. Sí, señor. Y ahí estaba la Facultad de Ingeniería. Y ahí me quedé a estudiar ingeniería. Nunca salí de ahí hasta que salí de ingeniero. Ahí está. Y entonces a un ladito el teatro. Y a un ladito el aula magna. Estaba la revista musical universitaria en donde me crié como artista, como que usaba la música. Sí, señor. Y usted tiene una voz muy especial, muy hermosa. Lo conozco ya desde hace algunos años. Entonces, usted al estar tan cerca de la música, porque fue ingeniero civil y luego pues la revista musical. La familia. Y luego resulta que se puso de artista en la familia musical, como dice usted. Exacto. ¿Verdad? Las tres cosas el señor tenía que atender. ¿Cómo le hacía? Pues, mire, para mí la música es un aliciente para vivir. Sí, señor. Y así es que tenga. Yo tenía mucho trabajo. Yo trabajaba como ingeniero y trabajaba como maestro universitario en la preparatoria número dos. Sí. Allí empecé en 1955. ¿Qué tal? Y en aceros planos y en fundidora y en recursos hidráulicos y todo como ingeniero. Paralelo a la universidad y a la profesión de ingeniero y a la artisteada. Ay, qué es la música. Miren, me encanta que sea un ingeniero civil, me encanta que haya trabajado en todas estas cosas. Pero para mí lo que más le quiero sacarle a este señor es esa parte de su vida donde el adulto mayor, porque bueno, usted es de antes, pero el adulto mayor actual, ahorita hay muchas, muchas bohemias, donde el adulto mayor va y canta o hace por cantar y ya no tanto que la cantada, la amistad con el que está ahí a tu lado, aplaudirle al otro. Sí, señor. Es como darnos vida, háganlo, es algo muy especial. ¿Usted entró por la revista de ahí? Ahí seguí y luego salieron las cosas de, aparte de las revistas que en la última que estuvimos, aquellas personas muy conocidas de nosotros, Rolando Gutmán, Julián Guajardo. ¿Cómo no? Uno de los grandes artistas y directores que ha habido, él es uno de los de la revista musical. Muchos, ¿para qué? Como dice usted, no vamos a acabar. No acabaríamos, no acabaríamos. Estamos diciendo los más importantones ahí. Por ejemplo, una obra del aula magna, de esas de la universidad, que a usted le haya hecho sentir, digo, yo creo que le gustaron todas, porque cuando uno va a cantar y actuar, pones el corazón. Sí. Pero hay algunas cosas que a lo mejor te gustan más que otras, a fuerza. ¿Cuál le gustó más de esas obras? Hubo dos que me gustaron mucho, de la revista que se llamó Todo Mundo Quiere a Nora, y Popo, Pepe, Pipo y Luis, y que esa fue la última que se hizo. Ay, qué cosa. En donde participamos varias gentes que desgraciadamente ya se fueron, pero uno de ellos es Leobardo Lozano, que usted lo conoce. Leobardo Lozano. Leo, Leo, que toca el acordeón. Pero cómo no, claro que sí, don Leobardo. Nos vamos a juntar porque vamos a hacer unos números él y yo. Bueno. Él con el piano y con el bajo. Un día que lo hagamos le vamos a decir. La primicia conmigo, vengo a grabarlo. Bueno. Esas dos obras. Pero luego a continuación yo lo que me quiero es que me platique un poquito. Con esa señorona que fue Doña Pepita Indil, ¿cómo fue que lo contactaron a usted? Fue por casualidad porque yo estaba cantando, canté muchas veces, varias veces la Luisa Fernanda en varios teatros de la localidad, en Florida, en el Monterrey, en la Ulamagna y todo eso. Y las gentes que estaban en la dependencia cultural de la universidad, el licenciado que estaba allá y todo eso, les dijeron que venía Pepita Indil con su compañía, pero que no traían barítono, no traían barítono porque el barítono de ellos, ¿qué me ha quedado? No traían barítono y dijeron, pues aquí hay una persona que ha cantado muchas veces la Luisa Fernanda, se la vamos a mandar. Yo no la conocía ni ella me conocía tampoco, ni era yo famoso, ni he sido famoso y nada, me ha gustado todo eso. Pero fui y la hice bien, les gustó y fue un éxito y para mí moralmente y psicológicamente fue un éxito porque cantar con una persona de tanto nivel y tener a un lado al papá de Placid Domingo. El papá y a Placidín por ahí. Y el Placidín por ahí, era un jovencito que tocaba piano. Ese señor es un fuera de serie, algún día podremos hablar. Un gran músico, un gran músico, aparte de ser tenor. Es todo ese señor. Todo una música. Bueno, entonces ir a cantar Luisa Fernanda con Doña Pepita en el Aula Magna. A ver, ¿se acuerda de un pedo? Porque aparte él era el protagonista, porque había dos enamorados de Luisa Fernanda. Sí, sí. Uno se llamaba Javier y el otro Vidal. Que era el viejo que se había ido a una parte y vino rico, vino rico y quería conquistar a todo el mundo y quería conquistar a la novia de Javier y no se hizo. No, pero aparte era, aparte era un, ay, lo de los cegadores, qué cosas. Sí, sí. Aparte era una persona como de campo, como muy noble y muy linda. Y entonces a mí era, yo era del que me enamoraba de Vidal Hernando. Los variadores. Los variadores. Que son aquellos que con la vara bajaban las aceitunas. Cánteme un pedacito así a capela, chiquitita. En una dehesa de la Extremadura tengo una casina blanquina y chiquuca. Parece un palacio mi pobre casina. Pues yo era una moza que me llena de gozo saber que la moza me aguarda y me espera contando las horas y lo dice. Ay, mi morena, morena clara. Ay, mi morena, qué gusto de mirarla. Toda la vida, ahí va. Y ahí va. No, si no, aquí se nos va toda la zarzuela, qué lindo. Qué hermosa, qué hermosos recuerdos. Sí. Yo espero que este pedacito de vida plena a usted le traiga muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Y a mí me dé la oportunidad de conocer a un señor Arturo Caballero del Ángel en otra faceta. Yo me acuerdo que cuando platicamos aquella vez estaba don Magdaleno también. Y obviamente cantó canciones, canciones de Agustín Lara en especial. No, y las canciones de Magdaleno. De Magdaleno, porque Magdaleno, muy buen compósito. Muy buen. Y cantaba muy bonito. Canta muy bonito también. Y toca la guitarra. Sí. Entonces, yo lo conocí en esa parte. Ahora, rapidito porque tengo un minutito. Cuénteme aquello donde le mandaron hablar para cantar y que usted no sabía que iba a cantar. Por favor. ¿Y con quién se encontró? En la XT. Ah, en 1959 nace mi hija y me tocó comprometerme con los alumnos de la Facultad de Medicina para un programa en la XT. Y fui, sin saber, yo llegué y estaba Juan Cejudo, uno de los grandes locutores. Y me dice, ya estamos esperándolo porque a usted le tocaba cantar a hoy. Y dice, ¿quién me va a acompañar? Pues aquí se lo voy a presentar. Y era nada menos que el maestro Agustín Lara y su... No, se me cayeron todos. Y me dice, ¿qué quiere cantar? Pues, ¿qué quiere que cante? Tengo que cantar dos canciones de Agustín Lara. Y canté Te Quiero y Ribate. Ay, qué cosa. Dejaste en mi vida la huella de un beso. De un beso que nunca te devolveré. Dejaste en mi vida la huella de un beso. Los besos ajenos jamás besaré. Yo te di mi vida, yo te di mi alma, mi sangre de criollo, la sacrifiqué. Tú, en cambio, dejaste en mi vida la huella de un beso. Tú, en cambio, dejaste la huella de un beso, de un beso que nunca te devolveré. Yo te di mi vida, yo te di mi vida, yo te di mi alma, mi sangre de criollo. La sacrifiqué. La sacrifiqué. Tú, en cambio, dejaste la huella de un beso. De un beso que nunca te devolveré. De un beso que nunca te devolveré. Día usted, señora.